que onda mis parceritos compaditos que onda guacho que pedo raza uy cuidado que me voy volando bueno mi gente mis guachines parceritos hoy nuevamente grabando un video de argentina pero nos queremos salir ya de un poquito de lo que hemos estado grabando todos estos meses del fútbol valió la pena? ha valido cada maldito segundo ahí está la banderita de mexico, de ecuador, de peru y argentina, los países del canal hoy vamos a grabar nuevamente gente rota, 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 rota vamos a grabar unos 12 momentos que se enojan, que se enojan, que los subieron hace como un mes o sea nuevo, no es viejo, es nuevo así que bueno vamos a reírnos otra vez pasan las chéveres de fútbol no, 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 audios, audios, explíquele a los de los otros países que es gente rota Jimmy a ver para todos los que no son de argentina, gente rota es como unos animadores y toman como... que les llegan audios, que les llegan audios tengo entendido que de whatsapp, donde ellos, de gente argentina diciendo cosas muy chistosas muy ocurrentes de cualquier tema, no es de fútbol, así de la vida normal y ellos le hacen animación, entonces es muy chistoso es increíble, a mí lo que más me gusta es que todos los latinos somos muy parecidos y eso que pasa allá, pasa aquí en Colombia, yo sé que en Perú y en todos lados sino con diferentes acentos con dichos diferentes sí, acuérdese de Marcelo Marcelo agachate y con acelo Marcelo, agachate y con acelo es de gente rotita, de niños bueno, así que vamos a disfrutar este video espero que los de México, los de Ecuador y los de Perú lo disfruten y así que rueda ¡Video! Hola Paola ¿Cómo andás? Buen día Soy Mabel ¿Me vas a atender hoy? ¿A las 4? Bueno, mandame un audio y así voy Negras, gracias amor Un beso No la encuentro nunca, estás pelotuda Mabel, no, no te voy a atender y fíjate cuando mandás audio que la pelotuda acá serás vos, querida limitate con lo que decís porque yo a vos nunca te falté el respeto y más pelotuda serás vos ¡Ay! ¡Ay se lo mandó! ¡Ay se lo mandó pelotuda a mi amiga que estaba conmigo haciendo las tortas! ¡Ay se lo mandó pelotuda! Le digo ¡A ella! ¿Cómo iba a ser esa pelotuda? Vos con lo que yo te aprecio No, escuchaste más nena No me atiendas si te ofendiste pero estás equivocada Perdóname pero no... Me parece una falta de respeto que vos tengas el tupé de venir a decirme a mí silencio Punto uno Tienes el perro que me tiene repodrida gritando todo el santo día Punto dos Seguís con los tacos todo el tiempo cuando te lo dije mil veces Punto tres hasta tus actos íntimos sexuales los tengo que soportar los días domingo por las nueve de la mañana tiras la basura en el palier te he visto tirar la basura detrás del árbol una total mala vecina y todavía vos venís a decir silencio por favor cuando nunca hago ruido caminás y haces todo tipo de escándalo a cualquier hora que me tirás el departamento encima pésima vecina pésima vecina porque me he cansado de pedirte por favor que no te pongas los tacos y te ponés los tacos a las tres de la mañana también te levantás a orinar y haces un escándalo terrible con qué cara todavía me venís a decir que algo te molesta cuando a mí de vos me molesta todo pésima vecina uy que aleta uy juepucha no 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 con laura no con laura no no quiero qué tienen que ver qué clase de hijo tengo yo qué clase de pausa se está escuchando ya no 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 Uy pero está... ¡Abrí! ¡Abríme dije! ¡Abríme porque te vaso! ¡Qué miedo, qué miedo! Y los del banco te lo explican ahí sencillo No, tenés que ingresar al cajero Poner tu clave, tu clave numérica Tu esto, no sé qué bosta Y después tenés que ir no sé a dónde Y así ellos te lo explican Pero pelotudo, si vos ves que tengo la cara de pelotuda ¿Por qué no venís y me ayudas la concha de tu madre? No, tiene que hablar con la pelotuda de al lado A ver qué onda, si se la puede fifar o no se la puede fifar Si le puede chupar el orto no le puede chupar el orto ¡Yo me quiero, muy quieto! Escuchame una cosa, pelotudo anabólico ¿Por qué no te levantas del orto de la silla? Pásate el cajero conmigo Me explica cómo concha se hace para sacar la clave pelotuda Y le ingreso al teléfono A ver si me entendés No sé cómo carasco se hace Entonces no, se nos fue conmigo Me dijo que no era la forma de hablar Pero a ver, escucha, estaba recaliente Porque veía cómo le estaba fifando el orto A la otra conchuda al lado, ¿me entendés? Cara de verga Conchuda, conchuda Aquí en Colombia no significaba nada malo Recién entro y me di un golpazo en la escalera Recordame qué era Hola, ¿cómo estás? Yo te di turno a la una de la tarde hoy Y ya te esperé como hasta las dos y pico Y me fui a mi casa Porque yo rechacé un montón de turnos Porque con vos iba a estar cuatro o cinco horas seguro Y ahora no Ahora tengo Si me vine en un remis No me voy a volver Ah, Jessy, mil disculpas ¿Sabés que no te avisé? Justo vino mi peluquera La que siempre me corta Por suerte vino Y... Bueno, me lo voy a hacer con ella Disculpa que no te avisé Y recién me acabo de dar un golpe en la escalera Así que... Perdí todo el día de trabajo, hija de puta Todo el día de trabajo me perdí A dos minas le dije que no A una que no A la otra que no ¿Qué te pensás que sos? Vos Re zarpada, hija, hasta De última Mentime Decime que te sentís mal Y no puedes venir No me digas que te va a atender a una peluquera Porque eso no está bien No está bien que tomes un turno y me dejes No está bien que me digas que te va a atender a otra gila Sos una gila donde te veas el cago a malo ¿Me escuchaste? Donde te veas, te rompo la jeta Quédate con esos pelos de mierda que tenés, hija de puta Desde que te creíste que compraste la cuadra Estás agrandada como Sorete Nasta No le voy a decir a los chicos que pongan más bajo la música Porque vos y yo todavía no debemos una conversación Del quilombo que me hiciste con el tanque Y no le pediste disculpas a mi hija Y yo no me metí y eso pasó hace un montón Ustedes rompen las pelotas todo el día con la hora Me martillan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y cuando a vos se te canta el forro del ojete ¿Y sabés qué? Jamás te volvé la puerta y te dije Vete que cómo me rompen las pelotas tus albañiles Qué mugre que tengo en la vereda por tus albañiles Vete que cómo me rompes las pelotas Que hayas comprado a los dos casas Y me rompas las pelotas Vete que cómo me rompes las pelotas Y nunca te lo dije ¿Sabés por qué? A mí no importa tres carajos lo que haces con tu vida Si te compras una, dos o una casa para cada una de tus hijas No me rompas las pelotas Simplemente porque ponen música La vida es así Y si no te gusta Vendé la casa y vayas a envidia de Santa Bárbara Me dejaste el baño sin papel, Roberto Me tenés podrida No aguanto más Esto va a ser motivo de separación Te lo juro, Roberto ¿Vos te limpiás el orto? ¿Cagás tranquilo? ¿Te limpiás el orto tranquilo? ¿Estás con tu culo fresco? Bueno La gente caga Yo también entro al baño a cagar Yo también me quiero limpiar el culo Tengo derecho Yo, cuando veo que se acaba el papel Lo pongo, lo repongo ¿Eh? Porque pienso Va a entrar Roberto Te lo juro por Dios Decí que hoy entré con el celular Para desahogarme Porque esto lo vivo todos los días de Dios Todos los días de Dios Todos los días de Dios El orto, el orto Ya no sé lo que digo Porque tengo las piernas acalambradas Estoy sentada acá como una pelotuda Ojalá tus compañeros de laburo Escuchen esto y se recaguen De risa de vos Que sepan lo mierda que sos Yo también tengo derecho a cagar tranquila Y sentarme y limpiarme el culo tranquila Roberto Esto va a ser motivo de separación Te lo digo Esta noche mierda vas a comer Así es, así es Laura Repodrida Cada cuatro meses te cambian la clave de home banking Cada seis meses te cambian la tarjeta de crédito La tarjeta de débito Para facilitarte las cosas Tenés que mover el orto Hasta 38 sucursales Porque todas andan como el orto Y no te reciben Para darle mejor servicio Comuníquese por teléfono O vía online Online no puedo Porque necesito una clave Que me tengo que ir a una sucursal Que no me atienden Pedazo de porro Entonces llame por teléfono Porque el call center es magnífico Cuando llamo al call center Me dice Necesito una clave para el call center Bueno, como concha hago la clave Se tiene que ir a la sucursal Porque no me atienden en la puta sucursal Cuatro bancos de mierda Y no puedo usar ninguno En Colombia es lo mismo O sea, yo entiendo que estoy un poco nerviosa Pero no están haciendo un poco las cosas como el orto Y si ves que mandé los audios Y si ves que ponen la propaganda Nueve, nueve ¿Qué pasó? Que tenemos fotitos de perfil nueva Y estadito ¿Andas en Tinder de vuelta? Para las putitas Para que crean que sos bueno ¿Eh? ¿Me haces creer? ¡Ay, que viajaste! ¡Carajo, ya queda Jimmy ahí! ¡Ah, que sos un chico de bien! ¿Por qué viajaste? ¡Ah, y él! ¿Qué pasa? ¿Andas gateando, pedazo de puto? ¿Andas gateando de vuelta? ¡Hijo de remil puta! ¿Eh? ¡Sorete! ¡Sorete! ¡Pobre mina la que te esté escogiendo! ¡Pobre mina! ¡Sorete! ¿Qué bien? ¿Cómo podés mentir tanto, hijo de puta? ¡Explicame cómo podés mentirme tanto! ¿Quién te dio ese derecho? ¡Hijo de remil puta! Aparte de ese estar de vuelta en Tinder Porque está subiendo seguidores en Instagram y seguido ¿Vos te crees que yo soy idiota? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Parte que vio las mujeres argentinas! ¡Bueno, mi gente rotita argentina, parceros! No, la rompen, la rompen De verdad que sí, muy bueno, ¿cierto, Jimmy? Sí, me causa mucha gris Gracias a lo del ojete Porque acá nadie le dice al trasero así Ah, el ojete y el orto Dicen orto Orto y ojete Esas palabras acá no existen No sí existen, pero es un lenguaje científico Aquí nadie le dice orto Ah, no No, pues sí, nadie le dice Pero esa palabra es Esa palabra en qué se utiliza acá Pues en sentido El orto El orto Es una parte, pues, la parte del cuerpo allá Bueno, mi gente, Marcelito Así que nos encantó Gracias por mandarnos este video La verdad volvimos Y lo disfrutamos Porque son muy chistosos Esperamos, no sé si hayan de la Copa Médica O de las eliminatorias Con, con, ¿cómo es que es? Con, con este Hay un paro Con el que grita todo ¡Fuego sagrado! Ah, son muy chistosos Los audios son muy chistosos Siempre que se ha compartido Un partido El mal hace comentarios de Argentina Pero es muy chistoso Así que machito Si eres argentino Dale like Suscríbete Apóyanos Y si eres de otro país Espero que lo hayas disfrutado Y te invitamos a que veas Este canal Que es muy chistoso O sea Eso es para morirse de la risa Para morirse de la risa Así que un saludito a todos Gracias Como decimos gracias ¡TOTALES! ¡TOTALES!